Antes había un médico que nos iba a visitar Digo, ¿por qué no ponen en funcionamiento eso y contratan? Yo no sé, me imagino la cantidad de millones que pagaron para contratar esta empresa ¿Por qué no se la dan a los médicos nuestros? Tenemos el sistema de salud colapsado Digo, a los médicos los están... ¿Hospitales colapsados que no te dan certificados médicos? ¿Me entendés? Y digo, ¿por qué no esa plata no la invierten en salud los médicos nuestros de la provincia? Porque todos estos médicos, varios médicos de los que nosotros investigamos No están matriculados en la provincia, Tania Bueno, yo les voy a decir, primero, para que estén trabajando en esta auditoría médica Los médicos tuvieron primero que tener la licencia médica provincial Perdón, la matrícula médica provincial Punto número uno Punto número dos, los médicos son de cada localidad Cuando se salió a contratar médicos afuera Son médicos de cada localidad Tercero, la auditoría médica... Gil que te daba el ejemplo es de La Plata La auditoría médica, las juntas médicas que hacían auditorías presenciales que ustedes indican Llegó un momento que no dieron más abasto No les alcanzó, no les alcanzan los días Ustedes imagínense la cantidad de certificados médicos que llegan por día Ustedes saben, porque ustedes saben la cantidad de certificados médicos que llegan por día No es solamente de salud, de educación De educación es más cantidad porque es mayor la cantidad de empleados que hay ¿Sí? Pero en total es mucho Lo que ustedes le llaman las soluciones son casos que se van reviendo Porque nos han pedido Pero sí tengamos en cuenta que este sistema de control de ausentismo, auditorías Esto lo vamos a continuar haciendo Y esto lo podríamos hablar también Lo vamos a ir ajustando, pero sí, esto va a continuar sin... Tania, a nosotros nos habían informado que hasta el día 9 Sí, no se iba a tener en cuenta por el tema del nuevo circuito Yo te pediría que hables con la gente del Consejo Que lo suspendan por lo menos hasta el 20 Que es el día de las liquidaciones Porque la verdad es un caos Y van a producir... Va a haber un sinfín de reclamos de descuentos Y van a producir... Y van a producir... Y van a producir...